La Danza Contemporánea de Cuba, desde hace 35 años, no hace audiciones para la compañía. Porque yo tengo un método muy singular para escoger a los bailarines, que habitualmente son de las escuelas de arte. Salvo raras excepciones, que hay alguien con un talento excepcional. Yo escojo a los bailarines no solamente por su calidad movimental, sino lo escojo también por lo que su personalidad me transmite. Me puede transmitir seguridad, me puede transmitir pasión, me puede transmitir ternura. Son sentimientos que a mí me hace falta tener en la escena, porque su imagen tiene que ver con eso. Yo lo escojo porque algo tienen que me transmitir y un grupo o una compañía, como yo lo veo, que tiene que buscar la lucha de opuestos dentro de sí mismo, busca la armonía. La armonía, ¿qué cosa es? Si no es la combinación de distintos sonidos en una misma dirección. Entonces, esa armonía tiene que tener diferencias de colores, diferencias de personalidad. Hay gente que son muy creativos. Entonces, te tienes que volver como un psicólogo. El profesor de composición debe ser casi un psicólogo. Porque en un piano tú sabes dónde está el lavemol, pero en una persona, ¿dónde está el lavemol? Tú te sientes, tú no te ves. Entonces, por lo tanto, tú puedes tener una serie de reacciones que yo identifico como parte de la personalidad que tú me estás mostrando. Sin embargo, tú mismo no sabes que tienes esa misma personalidad. No es más fácil a mí decir cómo tú eres que a ti mismo cómo eres. Porque tú te estás sintiendo constantemente, pero no te estás viendo en un espejo. Y ese espejo es el que, de una manera u otra, es el análisis constante de qué tienes dentro. Y ese qué tienes dentro es lo que me interesa a mí para esta compañía. Una búsqueda en la escuela o en las escuelas no es que tú seas mejor o peor bailarín. Es que tú seas lo que yo estoy buscando. El otro día fui a escoger a la escuela, escogí ocho. Me imagino lo que voy a hacer, a lograr con ellos. Yo no me preocupo por la escuela. Yo me ocupo. Para mí es como un boomerang. Si las escuelas están mejores, yo voy a recibir un bailarín con mejor formación. Gracias. Gracias. Gracias.